Música Estamos estrenando en el Perú una obra de Arturo Márquez Es una obra muy simbólica, muy significativa Porque está inspirada en Malala Que es esta niña ganadora del premio Nobel de la Paz Está luchadora por los derechos a la educación Y cobra un sentido muy profundo el que se estrena en el Perú en una universidad Es un coro fantástico, tiene una enorme frescura Estas niñas y niños, voces espléndidas de verdad Y bueno, estamos en esta búsqueda Nos hemos divertido mucho durante los ensayos Y ahora vamos a ver en el concierto qué tan lejos podemos llegar El maestro Dado García Barrio me encargó una obra que tuviera que ver justamente con los niños Con los jóvenes, con la educación Y ya algunos años antes yo ya había hecho algunos planes con mi hija De hacer alguna obra sobre los derechos de los niños Entonces retomé el tema, le hablé a mi hija Ella escribe y se puso a trabajar inmediatamente Y la propuesta de ella directamente fue hacer una obra sobre Malala A su corta edad ya tenía una gran voz en el mundo Y yo me encargué de hacer la música De hecho, tiene que ver con una especie de cumbia profana Y tiene que ver con que la puedan cantar los niños Con que la pueden tocar niños Y bueno, tiene que ver con, sobre todo Con el gran derecho que tienen los niños y los jóvenes a la educación Con el Carmen Agurana, pues es una obra clásica, espectacular Muy divertida, llena de contrastes Llena de ideas pícaras De relación con la naturaleza, relación con el amor Con lo espiritual, con lo carnal Y es una obra siempre de una gran frescura Y una gran potencia Lo que espero es que logremos conectar Que logremos transmitir toda la emoción Que nosotros como artistas y músicos sentimos El coro, los niños Y el coro infantil maravilloso De todos los colegas de la orquesta Con los que hemos trabajado ya tantos años Y ahora de nuevo nos volvemos a encontrar Y bueno, es buscar esta transmisión De todas estas emociones, estas ideas que tenemos